Música Música Comenzó la función ya de un nuevo telón Todo el mundo asistió a la representación Piñaron los vecinos del lugar, no saben si les va a gustar Algunos se quedó solo a chusmear, pero no les gusta el carnaval Pero al final se descubrió, riendo igual que los demás En su vida con maneras, en su vida conmigo, en su vida con la realidad Con la luz, el iluminador, jugará de acaso al apagón Tras los viejos telomos hay muchos actores más Y nadie nunca ve, que nadie aplaude En su vida conmigo, en su vida conmigo, en su vida conmigo Mientras trabajan sin parar, en su vida conmigo Y nadie nunca ve, que nadie aplaude Y una vez más venimos a alegrar a los presentes Si la luz conmigo, en su vida 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 conm Como yo soy el más viejo, los jóvenes ya me acusan de haber perdido coherencia. Lo prefiero sin asunto. Presentaré cuatro actores, y de mayor a menor. Harry, 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 pues nuestros Harry son Ford. De nuestro viaje por Asia, esta arpa nos trajimos. Y ya podemos decir, tenemos un arpa chino. De actores carnavaleros. Conocemos pocos casos. Nos dicen que Diego Bello, pero que Danilo Mazo. Ja, 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 ja. Jojo Jojo. Ja, 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 ja. Jojo Jojo. Es larguísimo el saludo. Solo se están presentando Jaime y José, tartamudos. Detesto la extravagancia, el estirurismo, los brillos. Para transmitir por eso lo importante es ser sencillo. Ja, ja. Adiós. Pues muchas a veces escenas, yo problema, las lamento, las tengo un grave mejor, entre veros parlamentos. Se dice que las actrices somos medio cabaleras Yo no entro en esas cosas ¡No pasen por la escalera! Contaremos mil historias de ficciones apurantes Tocadas por el delirio de actores Extravagantes La función será esta noche Todos la tienen que ver Y para deseado de suerte les decimos ¡Muchas ver! Hay un gran teatro preparado La función va a comenzar En el ambiente se puede respirar Un olor a carnaval Todos los demás quedan olvidados Nos dejó de interesar Ya comienza la pieza musical Los bailarines a bailar Hoy hay que actuar Hoy hay que actuar Hoy hay que actuar Hoy hay que actuar Para jugar Para jugar Para jugar Para jugar No puede faltar En carnaval En carnaval En carnaval De la ciudad De la ciudad De la ciudad De la ciudad Somos los lectores De un teatro universal Todo el mundo vive Actuando a nadie Lo puede negar Vivimos ensayando Tránsito De la realidad De hoy Esperando el lugar Por eso no hay que actuar En carnaval Porque tiene gracia la acción Para cruzar En carnaval En carnaval Preparados para jugar La mentira Comienza ya No puede negar En carnaval Porque no se habla